Pueblo ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, implementando la Fuerza de Tarea Conjunta Manaví y empleando a sus Fuerzas Especiales a través de la Infantería de Marina del Ecuador, el Batallón de Operaciones Especiales Jaramijó, en su Operación Caimán, en el Cantón Portoviejo, Parroquia Cruzita, en el sector Los Ranchos, ha ejecutado la operación con estos resultados. 51 fusiles de largo alcance, entre los cuales se encuentran con munición de 7.62 y 5.56, varios fusiles, 3 pistolas, total armamento incautado 54, 38 cargadores de fusil, 2 magazine y 1.296 galones de combustible. El pueblo ecuatoriano tiene que saber que sus Fuerzas Armadas se encuentran desplazadas, desplegadas en todo el territorio ecuatoriano, en Manaví, para retomar la paz, la seguridad y devolver a la provincia esos días normales y el futuro de nuestro país. Muchas gracias por confiar en sus Fuerzas Armadas. Esta es una muestra de nuestro trabajo arduo, 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. Muchas gracias. ¿Cómo se ubicó este armamento? ¿En qué condiciones está ahora? ¿En qué condiciones está? Esta operación es una operación que se materializa a través de la inteligencia militar. Son varios días de búsqueda, varios días de personal que se encuentra en diversos lugares entregándonos información. Este armamento se encontraba encaletado, bajo tierra. Por medio de la información pudimos llegar hacia el armamento y ahora lo tenemos acá, fuera de las calles, fuera de la delincuencia y en un lugar que posteriormente va a estar seguro para evitar sicariatos y evitar la delincuencia en el país. ¿Estaba en algún terreno baldío, en algún local de una casa? Esa información se va a ampliar en las próximas horas. Al momento lo que podemos indicarles es que se tuvo la información durante ya el trabajo de algunos días y estuvo en un terreno ubicado en el sector Los Ranchos de Incrucita. Vemos ahí que además de las armas y estas pegaduras hay otros aparatos ahí. Sí, las armas como ustedes pueden ver en el parte que se indicó tienen capacidad para disparar munición de 7,62 milímetros y capacidad para 5,56. Estamos hablando de armamento que tiene un calibre de guerra y los aparatos que ustedes ven son alimentadoras, magazines para estas armas que son armas semi-automáticas. ¿Y eso les permite de pronto ampliar el espacio de las balas, obtener las balas? Exactamente. El calibre del armamento, el calibre de la munición permite tener mayor alcance. Por tanto, el peligro al utilizar este armamento es sumamente alto. Es un armamento que se utiliza para la guerra. Hay también combustible de combustible de combustible. ¿Tal vez que estas armas sean utilizadas en robos en altamar, en ataques de piratas? Principalmente de la información que tenemos es que todo está conexo en una misma área. Se presume que tanto el combustible, como ustedes saben, es utilizado para las lanchas Go Fast que van hacia Altamar, pero el armamento sin duda es un armamento que estaba destinado para ser distribuido a nivel nacional para los grupos delincuenciales organizados. ¿Por la zona donde se encontró, y por como tienen gracias, se puede presumir que después se entrara un vía marítima? Es muy probable, es muy probable. Todo esto se conecta a través del mar. Es importante que se mantenga la seguridad marítima y Fuerzas Armadas, a través de la Armada Nacional, igual está manteniendo el control de esas áreas. Es por eso que pudimos dar con este lugar de encalentamiento de armamento. Háblenos un poquito sobre el armamento. ¿Qué tipo de armamento es? ¿Cómo se puede conseguir? Si alguien lo podría conseguir, ¿o quién lo puede conseguir? Porque vemos que es un armamento ilegal. Generalmente el armamento que ustedes ven acá es conseguido a través del mercado negro. Es un armamento que tiene varios orígenes de fabricación. Estamos hablando acá, 47 fusiles Cold, que vienen de diversos países de fabricación, como Estados Unidos, China. Entonces, la mayoría de estos armamentos, de este armamento, como ustedes pueden ver, es un armamento que ya ha sido utilizado muy probablemente en otros países y viene a través del mercado negro. Está por determinar el origen exacto de dónde salió, pero eso será a través de información de fuentes humanas que estamos igual analizando. Pero sin duda es un armamento que es de segundo uso o de tercero. Ya seguramente viene de países que han estado en conflicto. ¿A qué organización pertenecía a estos armamentos? Lamentablemente no tenemos personal que haya sido detenido por la tendencia ilegal de este armamento. Sin embargo, estamos verificando a qué grupo pertenecería. Eso se sabrá en los próximos días. Este armamento, como usted decía, es de guerra, o sea, es de uso militar, nada más. Es correcto eso. Solamente para uso militar, el calibre que tiene es para uso exclusivamente de fuerzas armadas. ¿Y el daño que puede ocasionar a una persona a un disparo de esto? ¿Puede explicarnos algo de eso? Efectivamente, como hemos visto, la modalidad de los sicariatos no es simplemente con armamento menor o con pistolas. Estamos hablando que ya ahora, desde hace algunos años, están empleando este tipo de armas. Es más frecuente y el daño realmente puede afectar no solamente a una persona. Si el personal que emplea este armamento no tiene el entrenamiento adecuado, puede haber varias víctimas en un solo lugar. Estamos hablando de armamento que tienen en sus magazines entre 25 a 30 proyectiles, que al momento de emplear pueden ser disparados en menos de un minuto todo el magazine y puede causar varios daños.